JetBlue cancelando el vuelo a la gente, mira, ¿por qué estaban montados por cuatro horas, señores? El pasajero Jonathan David Aquino Solís denunció que la aerolínea JetBlue mantuvo por unas 24 horas a este y a una gran cantidad de usuarios varados en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, en la ciudad de New York. Las víctimas del atropello se disponían a tomar un vuelo con destino a República Dominicana. JetBlue cancelando el vuelo a la gente, mira, ¿por qué estaban montados por cuatro horas, señores? El denunciante aseguró que le cancelaron el vuelo y que tuvo que durar alrededor de 24 horas en el aeropuerto gracias a lo poco diligente que se ha mostrado la entidad con este y otros alegados casos. Para Global 80, Ana Encarnación. ¡Gracias!